saludos mi gente espero que todos estén muy bien bienvenido una vez más acá estudio taller hoy les traigo un vídeo bastante sencillo que quería traérselo desde hace unos días desde que cumplimos 25.000 somos ya 25.000 suscriptores muchísimas gracias de corazón no quería dejar pasar esto por eso les subo este vídeo ya somos ahora mismo 25.600 así que muchísimas gracias de corazón ayer hice un dibujo para el intover que el tema era youtube por esta misma razón de los 25.000 aquí les traigo un dibujo un dibujo hecho bolígrafo no lo voy a comentar el vídeo porque es un dibujo bastante sencillo pero si le quiero regalar esto a ustedes como está en la así que espero que disfruten del dibujo gente recuerda dejarnos comentarios si quiere que hoy o mañana hagamos un vídeo en directo eso es muy importante para mí me gustaría saber con qué frecuencia quieren que hagan vídeo aquí en el canal y nada gente es muy muy contento de verdad de corazón se los digo estoy muy muy contento ahora sí lo dejo aquí con el dibujo disfruten del dibujo y nos vemos un próximo vídeo chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!